La Policía Nacional del Perú inició esta mañana el plan verano 2015 para brindar seguridad a los bañistas. Así, las playas de Lima desde Ancón hasta Cañete estarán resguardadas por personal policial de distintas unidades en un número de 800 a 1.000 efectivos, dependiendo del día para garantizar su seguridad. Entre las innovaciones con respecto a temporadas anteriores se encuentra el desplazamiento de helicópteros para apoyar al personal de salvataje y la seguridad permanente en estacionamientos y centros comerciales ubicados en el litoral. También habrá control de alcoholemia a la salida de las playas más concurridas de la Costa Verde, al igual que en la Panamericana, cerca de donde se encuentran las discotecas del sur. En este caso, el control no solo será para evitar desplazamiento de conductores ebrios, sino que se luchará contra los distribuidores y microcomercializadores de droga. Solo en la Costa Verde habrá un aproximado de 200 efectivos policiales para resguardar las inmediaciones de las playas, mientras que 100 agentes de salvataje estarán atentos a lo que suceda con quienes ingresen al mar.